¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya vieron cómo estoy yo? A ver, me acerco acá para que vean. Vean nada más esto. Aquí se ve perfecto, vean. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días a todas! ¿Cómo están? ¡Me acabo de pintar el pelo! Pero después de dos semanas que intentaba pintármelo, apenas me lo estoy pintando. Por eso estoy en estas fachas, con esta playera toda pintada y murosa, porque es la que ocupo para pintarme el pelo. Para no estar manchando y manchando, agarro una viejita y con esa, y con esa. Y pues aquí estamos. Gracias a Dios, un día más. Un día más que nos permite vivir. Así que hay que vivirlo. No hay que amargarnos, hay que vivirlo, hay que estar contentas. Y les quiero mostrar algo. Les platico. Ustedes han visto en mis videos que yo utilizo cosmética coreana. Ahorita tiene mucho que no compro cosas nuevas, porque tengo ahí cositas que ya me quiero acabar. Y que no las quiero, no quiero que se me esté juntando el maquillaje, porque es dinero ahí nada más parado. Y la verdad, pues no tenemos para eso. Entonces, tengo muchas cosas que no me he terminado y que las tengo que terminar. Pero cuando yo este compraba, me regalaban muchas muestras. Entonces les voy a mostrar, les voy a enseñar lo que tengo y que no he usado. Pues si no me ha acabado ni siquiera los productos que he comprado, mucho menos las muestras. Pero creo que hay cosas muy interesantes. Les voy a mostrar, ¿sale? Espérenme tantito. Miren nada más. No vean mi tiradero. No se fijen en mi tiradero. Pero vean estas muestras. Esto más o menos es como la tercera parte de todo lo que tengo. Nada más que lo otro no lo tengo aquí. Pero vean. Vean esto. Para las manos. Esta de colágeno. Este es para los pies. Para que los pies sean como bebé. Esta mascarilla de Q10. Esta muestrita de panda para los ojos. Vean esta otra de granada. Esta de granada hoy sale buenísima. Me encanta. Esta de qué es? ¿Té verde? Sí, té verde. Esta de colágeno. Pero creo que es de otra marca. Vean. Vean nada más. Esto. Uy, ¿de qué es esto? De Sephora. No, esto no. Ah, es que este es de Sephora. Pero sí. Esto no sé. Esto me lo dieron en alguna muestrita. En un Sephora. No recuerdo. Pero vean cuántas cositas. Este es de Chía. Vean nada más. De mango. ¿Saben cuál es el problema? Que como todo viene en coreano. Pues no sé para qué son. Tengo que ponerme a investigar. Skin food. De huevo. Para los poros. Esta es una BB Cream, creo. Ay, no sé. Vean. Esta yo la tengo. Es buenisísísísísísima. Es color blanco. Y ya después se te oxida y toma el tono de tu piel. Que te queda un poquito blanca. Pero, ay, es buenísimo. Esta CC Cream, así como para antes del maquillaje. Como para prebase. No, hombre. Buenísima. Para los puntos negros de Batu House. Colágeno me lo voy a poner. Porque ya ven que les mostré en mis productos terminados. El que se me había terminado. El ácido hialurónico. Ahí está. La Diamond. Esta la tengo. La tengo, la tengo. Pero es que ya me acabé una y no he abierto la otra. Y este paquetito. A ver si lo pueden apreciar. Ahí está el paquetito. Y pues son muchas cosas. Muchas cosas que necesito ir probando. Y yo creo que les voy a hacer videito para ver qué tal funcionan. Bueno, a mí no me ha decepcionado nada de la cosmética coreana. Todo me encanta. Me gusta mucho. Es muy bueno. Son como que los innovadores de todo. Porque ellos primero sacan la BB Cream y ya. Ya todas las marcas famosas y de farmacia las empiezan a sacar. Pero la verdad es que yo he comprado las BB Creams de farmacia de otras marcas. Y las coreanas nada que ver, chicas. Nada que ver. De verdad. Si ustedes tienen oportunidad de probar estos productos, son buenísimos. Los coreanos son el número uno de la cosmética. Ellos se cuidan mucho. Se cuidan mucho que no les dé el sol. Por eso casi todos sus productos y todas sus BB Creams, sus CC Creams, sus maquillajes. Tienen protector solar alto. Del 30 para arriba. O sea, la verdad es que muy buenos los productos. Entonces voy a empezar a probar todo este maquillaje, chicas. Y les voy a ir mostrando. Les voy a hacer videito para que ustedes vean qué tal me funciona. ¿Sale? Hay cosas que ya probé. Hay cosas con las mascarillas. Estas son buenisísimas. Todas estas son buenísimas. Y he visto que creo que en el centro de la Ciudad de México también venden. Venden este tipo de mascarillas y cositas. No sé si sean originales porque tengo entendido que la cosmética coreana ha sido pirateada. Y ya te venden como que clones o te venden cosas que no son originales. No sé qué tan buenas salgan. Igual y sí, ¿verdad? Salen buenas. Pero la verdad yo lo que he probado todo ha sido original. Este, lo comprobé yo en una página de Facebook y todo original. Y la verdad, muy bueno. Muy bueno, chicas. De verdad, les recomiendo la cosmética coreana. Es de lo mejor que existe. De lo mejor que hay en el mundo mundial. Como dicen por ahí. Y pues bueno, pues nada más les quería compartir esto. Y les digo que quiero hacer videitos. Y que les voy a ir mostrando lo que voy probando. Porque pues si no se me va a echar a perder todo esto. Les digo, es como una tercera parte de todo lo que tengo de muestras. Y sí necesito. Y ahorita que pues ya no tengo sueritos. Que me estaba aplicando sueritos. Ya no tengo. Entonces voy a empezar a usar todo esto. ¿Sale? Y pues me pinté. Me pinté el pelo. Que les digo, ya tenía mucho tiempo que no me lo podía pintar. Y pues ahorita nos vemos. Les voy a seguir grabando. Hoy no voy a hacer nada. No tengo evento Yelp. No tengo nada especial. Más que yo creo que grabarles unos videitos que tengo pensados. Anoche no pude dormir. Vean mis ojeras. Yo creo que me dormí como a las cinco y media de la mañana. Y me dormí como tres horas. Y bueno. Ay, les quiero decir que ya estoy a dieta. Ya, ya, ya empezamos con la dieta. Y que también, seguramente, cuando ustedes vean este video, ya vieron los otros videos que les estaba hablando de cómo me voy a cuidar y todo ese rollo. A lo mejor ya vieron uno o dos por ahí. Más o menos así, así. Acuérdense que a mí me gusta irme adelantando. O sea, ustedes ven esto, pero pues yo ya lo grabé desde antes. Porque a mí me gusta prevenirme y tener así como que los videos por adelantado. Por si me surge algo, pues que ustedes no se queden sin video. ¿Sale? Y les agradezco mucho a las personitas nuevas que se acaban de suscribir. Que las personas que están llegando al canal me dan mucho gusto. De verdad. Me hacen muy feliz cuando me comentan. Ustedes me ven a mí. Pero yo no las puedo ver a ustedes. Y saben cómo me doy cuenta que me ven y que les agrada lo que estoy haciendo. Cuando ustedes me comentan, cuando le dan manita arriba. Es como yo me doy cuenta y me hacen muy feliz. Porque esto quiere decir que lo que estoy haciendo, que el esfuerzo que hago, que mi trabajo les está gustando. Entonces, muchas gracias por comentar. Muchas gracias por sus likes. Y me harían un gran favor si comparten mis videos también. Si no es mucho pedir, por favor, comparten mis videos. Y les estoy muy agradecida por su apoyo, por sus comentarios, por tanto amor. Y es lo más bonito. Es lo que les he comentado. Lo más bonito de esto, de hacer videos en YouTube, es que estás conociendo gente y haces amistades. Y eso a mí me tiene muy contenta. Porque la verdad, es muy bonito conocer gente nueva de diferentes lugares. Y que sus canales igual muy padres. Gente muy creativa. Entonces, pues me da mucho gusto. ¿Sale? Y pues les sigo grabando. Y ahorita los veo. Porque hablo y hablo y hablo. Ya saben. ¿Sale? Ya me voy a meter a bañar. Y yo creo que hoy voy a probar algo. Algo de lo que tengo aquí. ¿Sale? Bueno. Pórtense bien. Ya salí de bañarme, chicas. Ya salí. ¿Cómo están? Este. Y ya salió el sol. Yo creo que porque me bañé. Y vean. Como siempre, me mancho. Pero ¿saben qué estaba pensando? Que con el tinte, si ya me manché de este lado, pues ya después me puedo manchar todo aquí, aquí, acá. Y ya me hago el contorno permanente. ¿Cómo ven? Es lo que pensé. Dije, uy, pues ya me va a servir como contorno. Por mis manchas que tengo. Quiero probar este. Para los poros. De Baby Pal. A ver qué tal. Me lo voy a poner y ahorita les muestro. Porque ya no aguanto. Me quería secar el pelo, pero no, me va a dar más aire. Ya tengo. Yo sufro de piel muy seca. Tengo la piel muy seca. Y ahorita ya necesito la crema. Pero antes que nada me quiero poner esta. Me la exfolié ahorita. Y este. Y voy a probar este. Por eso no me quise secar el pelo. Porque dije, de por sí ya la siento así como estirada. Y ahora la verdad como que. Como que no. Este. Por eso me quiero probar este. ¿Sale? Me lo voy a poner y ahorita les muestro cómo está. ¿Sale? Pues ya me lo puse. Y esto quedó así más o menos. Exactamente no sé de qué es. Ahorita voy a checar en internet de lo que lo tengo. Lo voy a dejar, no sé, unos 15, 20 minutitos. Y voy a ver qué tal. Hoy la estoy agarrando de consentirme, de relajarme. Es lunes, ¿eh? Pero vean, me voy a relajar. Y me voy a apapachar poniéndome cositas. Porque la verdad es que me he descuidado mucho. ¿Sale? Entonces ahorita veo qué onda y ya les enseño. Espero me lo haya puesto bien. Y ahorita voy a investigar en internet de qué trata. Y me voy a poner también la mascarilla. Esta que saca... ¡Oh, my God! Esta de té verde. Nada más que termine con esto, pues ya me pongo la mascarilla. Sale para que me refresque. Ahorita nos vemos. Chicas, ¿qué creen? La tenía que humedecer. Así que agarré un algodoncito con agua. Y la estoy poniendo. Ya leí. Es de carbón. Creo de carbón de leña. Ay, no vean mi cabello, hermosas. Vean nada más este pelo. Creo que de carbón de leña. O algo así. Entonces, a ver. Lo estoy humedeciendo un poquito. Uy. Espero no se me riegue. Huele rico. Sí huele como a carbón. Y ya. Hay también de hojas de menta o algo así. Entonces, es para los poros. Para limpiar los poros. Y ahí está. Y ahí lo voy a dejar. Creo que esto iba del otro lado. No sé. Yo intuyo que porque está más larguito, pues para que cubra hasta acá de la nariz. Espero me lo haya puesto bien. Entonces, ahí está, chicas. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Chicas, ya se secó esto. Ahora me da miedo quitármelo. Se supone que ya seco. Te lo tienes que quitar de jalón. Pero siento que me va a doler. A ver. Yo creo que con la derecha. A ver qué pasa. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Oh my God! A ver. ¿Qué se ve? No sé si sí se... Si te limpia. Me quedaron aquí cosas. A ver. No sé. Déjenme me checo y ahorita las veo. Vean, 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 vean. Ay, chicas, no sé si puedan ver. No, creo que no se nota. Pero sí, sí me quitó bastante. A ver, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Ay, chicas. Ahora ya estoy con esto. Me da risa que la lavadora de mi vecina está tronando mucho. Y este, y este, y pues a lo mejor van a escuchar. Creo que la están arreglando o algo así. Oigan, esto me tiene sorprendida. Uy, me encantó. Se los juro que me encantó. Según yo, no me había quitado nada. Y tal vez no lo apreciaron ustedes. Pero me quitó un buen. Entonces, aproveché ya nada más con un algodoncito con agua. Me tallé lo que me había quedado. Y aproveché a ponerme de torta que están los poros abiertos. Este té de manzanilla. Este, ya investigué. Ay, yo me voy a poner aquí tantito. Estas, 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 este, mascarillas vienen así empapadas. Empapadas. Vean el agüita que tiene aquí. Entonces, estas yo las ocupo dos o tres veces. Depende. Ahorita sí me la quito. Toda así de estirita, estiradita me la quito. Y luego me la pongo del otro lado. Ay, yo no quiero desperdiciar. Porque la verdad que son muy buenos estos productos. Y siento tan rica mi cara, chicas. De verdad. Se siente tan fresco, tan rico. Ay, qué rico, qué rico. Ya hasta me voy a quedar dormida aquí. Ahí me despiertan. Bueno, ahorita nos vemos hermosas. Porque creo que este video se va a hacer muy largo. Ya me quité la mascarilla. Ay, queda la cara deliciosa. Queda todavía húmeda. Dice que hay que darse masajita. Un poquito. Y unos golpecitos. Para que absorba muy bien el producto. Ay, qué rico se siente. Bueno, esas mascarillas yo ya las he usado. Y me voy a echar tantito aquí en los ojos. Muy rico, ¿eh? Se las súper recomiendo. Ya la guardé porque la voy a volver a utilizar. Tiene todavía mucho producto. A ver si mañana me la vuelvo a poner. La voy a meter en el refri, en una bolsita. Y pues, así quedé. Hoy no me voy a maquillar. Así está. Ya así quedé muy bien. Ay, qué rica se siente la cara. Y bueno, chicos, ahorita los veo. Les digo, hoy no voy a hacer nada. Yo creo que me voy a poner a editar ahorita. Voy a ponerme a editar este... Videitos para ustedes. Y bueno, ya al ratito yo creo que las veo para despedirme. Sí les comenté que ya estoy a dieta, ¿verdad? Ya estoy haciendo mi dieta 3x1. Ya les voy a empezar a hablar de todo eso. Seguramente ya subí videos. Cuando ustedes vean este video, ya subí unos dos videitos acerca de eso. Y pues, estoy muy contenta. Me siento muy bien. No me siento así pesada, pesada. Con la panzota. Bueno, la panzota todavía la tengo. Pero por lo menos no me siento tan pesada, tan llena. Como cuando comes mucho y quedas bien llena. No, me siento ligerita. Me siento bien y estoy muy contenta, ¿sale? Y les voy a ir platicando mis avances. Y pues bueno, ahorita nos vemos, ¿sale? Se me olvidaba. No les enseñé el tinte que me apliqué. Es este. Es de sal y ya me lo acabé. Y con este peróxido. Ahí está. No sé si a ustedes les pasa. Creo que me aplico mal el tinte. Porque se supone que es la misma cantidad de pintura con la misma cantidad de peróxido. Pero a mí siempre me sobra peróxido. Algo estoy haciendo mal. Le pongo más tinte y le pongo muy poquito peróxido. Entonces, por eso no es el mismo. Porque el de la misma marca de ese, pues está lleno y este todavía le quedó. Ahí tiene. ¿Sale? Y pues les quería mostrar nada más el tinte por si les interesaba. Es en el tono... Oh, a ver. Ay, a ver, espérenme. Es chocolate. Tono chocolate. Pero no sé. ¿Dónde viene el tono? A ver si ustedes ahí lo ven. A ver, espérenme. Ah, sí, miren. Aquí se ve. Ay, pero está todo. 5.48. ¿O 6.48? 6.48. Estoy loca. Ya ni veo. 6.48 chocolate. Sale de esta marca. De esta marca. Por si les interesa. ¿Sale? Bueno, ahorita nos vemos. Chicas, me estoy haciendo de comer. Estoy asando un chorizo argentino y un pedacito de chistorra. Uy, a ver si me aparece un día. Ahí está. Pero, a ver si no. No prendo la luz. Ahí está. Este. Sí, yo sé que no es lo más sano que comer ahorita. Pero. Conforme les voy a ir platicando, se van a dar cuenta. En el libro que les digo del poder del metabolismo. Ahí lo explica muy bien. Y ahorita, este. Me gustaría algo más sano. Tengo carne. Sí voy a hacer carne. Aquí está la carne. Y aquí están las verduras. Y no lo voy a comer por tortilla. Se me hace nada más. Y. Ahorita que nos sirva. Van a ver. Sale. ¿Vale? Ah, les decía. Este. Que. Como dice en el libro. Lo que la grasa. Este. No es tanto la que te hace daño. Sino cuando la combinas con un carbohidrato. Eh. Ahí el problema. Entonces. Bueno. Ahorita les voy a enseñar mi plato. Para que vean. Bueno. Ya quedó así. Ya el chorizo argentino. Ya no me lo voy a comer. Espero lo aprecien. Aprecien bien. A ver ahí. Esta es la chistorra. La carne. Las verduras. Y la mitad de una tortilla. Que estaba muy grande. Entonces. Así es al tres por uno. Si se dan cuenta. El plato se divide. Y es tres por uno. Ahí más o menos. ¿Sale? Entonces. Provechito. Chicas. Aparentemente. La carne se ve así. Como que está muy grande. Pero está muy delgadita. Vean. Súper delgadita. Entonces. Está bien. ¿Y qué creen? Miren. Como no tengo agua. Puse. Hielo. En el. En el microondas. Y ya se está derritiendo. No sé que lo voy a poner otro poquito. Porque ya fueron a comprar el agua para tomar. Pero. Ya se tardó mi hija. Entonces. La voy a volver a poner en el microondas. Porque me estoy muriendo de sed.